¿Y adivinen qué? ¿Qué? Llegó el momento de las breves ¡Qué puyúas! Mi amor, noticias cortitas Sazonaditas Con guineitos Sazonaditas Con huacacaca ¡Ay! ¡Ay, señores! ¡Estoy feliz, mi vida! ¿Por qué? ¿Te gustó, amores? Me encantó ¿Por qué fuertes? Porque fue para darle como un sabor, amores Mi vida, y una que disfrutó su Semana Santa Fue mi amiga, Alianni García ¡Ay, no me hagas que fue para las terrenas a mí! No, mi amor, ella aprovechó la Semana Santa para patinar ¡Ay, qué perra! Mi amor, porque las mujeres finas, patinamos ¿Pero con ropa sexy? Con ropa sexy, lo enseñando ¡Su culo! ¡Su culo! ¿Tú sabes que ni artista... ¡Diablo! Mi vida, y la gente patina, sí Venga, que ahí ya te pago para salir en ese guión Porque ahí no hay ni una mata, ni hay playa, ni hay arena, ni hay nada Y estamos en Semana Santa ¿Pasa mi Semana Santa igual, mi amor? No siempre, no, hasta el día primero, Año Nuevo todo Pero ella va a coger un resfriado por ahí atrás ¡Qué bueno! Y hay que aconsejarle que siga patinando No, que va a coger un resfriado, amor, es demasiado en cuera Que siga patinando en los sotanos, porque si sale a la calle, mi amor, con esa enargatura y así, mínimo una narga Tiene un cuerpazo, me la encuentro muy bella, ella está muy bella El problema de ella es cuando canta, lo plebe que es y lo... Si no abriera la boca, por ella es bella Señores, están hablando de mi artista y su regreso Bueno, pero todas las artistas tú ya son como rastreras y sinvergüenza Ay, yo me cansé de esta noticia, seguimos con las breves ¡Feliz puñúas! ¡Señores! ¡Ay! ¡Ay! Hablando de rastreras ¡Ay! No, mi amor, que no quiero problemas con Samuel Eres una lacra y una rata ¡Clock! Eres una rata y una lacra Ustedes saben, personas, celebridades en la República Dominicana ¿Usted ha visto una celebridad? Sí Míralo aquí, con la rata clock, la mami y jordan dándolo todo en las terrenas Y la gleba, mi amor, la gleba ¡El pueblo! La gleba andaba con papel y bolígrafo O sea, que triunfó allá Acecha, mira Pero esa mujer me dice que en ningún momento se apió el traje de baño Madre, me dicen que ella no se puso ropa en la semana entera ¿Tú sabes lo que hacía? Se metía en la piscina durante el día Y daba el traje de baño Y en la noche lo ponía en el traje de baño Esa era la ropa los cuatro días que estuvo allá, mi hija Y me dicen que ella se metía en la piscina, ahí mismo lo lavaba Mira, ahí se puso el traje de baño y se lo quitó la pajarita Ahora una pregunta, ¿quién la maquilló? ¿Quién la maquilló? ¿Y quién le apretó la cachucha? Mori, cuatro días de truchismo, tú quieres que te maquillaba y te bonita Ella lo dio todo allá, me dicen que fue de la figura más querida Al igual que el año pasado, el año pasado ella triunfó también Y tú sabes lo que hacen con ella, no sé con los demás Les pagan su dinero, las personas que organizan la fiesta Para que vayan a beber Claro, porque las terrenas este año, no sé si fueron los dueños de lugares O que hizo una inversión totalmente, óyeme, cuantiosa Porque ahí estaban todas las figuras públicas, yo me quedé sorprendida Aparte estaban los videos de reconocido el fin de semana completo Sí, le robé muchos para el contenido nuestro Significa, mi amor, que nuestra amiga Mami Jordan viene siendo como la Paris Hilton De aquí Primero, amiga tuya, amiga mía no es Y sí, viene siendo la Paris Hilton, aunque duela Para que Paris Hilton, ¿tú crees que es una gran cosa? Una cosa fina, pero que le va Bueno, more hija, pero más que la Mami Jordan, sí, eh Bueno, ya mencionaron a Paris Hilton, o sea, vámonos para Estados Unidos No me digan que tenemos a Paris Hilton ahí en el... Ustedes conocen una cantante que se llama Becky G Ay, claro amor Porque todas son G, Carol G, Becky G, le dan por el punto G y todo es G Y el chiquito G ¿Qué pasó con mi amiga y hermana? Becky G Acechen como un fan enamorado, con la mano muerta, la cosa y ella dice que... ¡Qué asco! Tíralu ¡Qué asco! Tú no sabes si ese hombre tenía grajo Tú no sabes si ese hombre ya lo vio empericándose Uno nunca sabe nada Y que le pone el vaso en la cara con el sorbete que lo tiene ahí también Pero oye una cosa, el señor ni le pone la mano en los senos a ella, eh Él le puso la mano adelante Ella lo que quería es que en la foto se vieran los senos Era eso, amor, eh No fue de que le molestó la mano No hay que le estaban tapando el rostro también, es una falta de respeto Mira, no hay una cosa más desagradable que un borracho A lo mejor él tenía ahora... ¿Y cómo tú sabes que él estaba borracho? Por el aliento seguramente Mi amor, porque solo un borracho se hace una foto con un vaso en la mano El borracho se le olvida todo, pierde la noción Y mira, con la nariz que tiene ese hombre se le ve que tiene dinero La Pito tiene un punto Una mujer así con un escote Que vengan y te quieran tapar el escote Claro Yo al mínimo le doy una galleta también Miren lo mismo, dije, hay una foto Y yo vengo y le pongo la vaineta ahí ¡Pum! Me quita la vaineta y me lo extraña Mi amor, permiso, las tetas Mi artista Erwin Martínez También fue uno de los artistas contratados para estos días en las terrenas Miren lo que sucedió cuando llegaba tarde a una de las presentaciones Creo que de paso estaba lloviendo Y miren a lo que tuvo que recurrir ¡Tíralo! Cuidado los calibros Todos funcionan Sonido 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 Amor Sonido 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 mira mi vida quizás muchas personas vean esta acción mal que él es un artista mi amor lo que va a ir un hombre cumplidor porque estaba llegando tarde la jipeta no pasaba y decidió montar un motoconcho y cumple está bien mi vida mucha gente también lo ha criticado y que por el abrigo mi amor es un artista se va a presentar una tarima quizás cuando comienza el evento me hicieron él se quita su chaqueta y queda mi amor sexo porque no por él no por él sino porque los artistas aquí lo primero lo que más hacen es llegar tarde a tarima y a veces ni llegar bueno mi vida pero por lo menos más mérito para eso porque lo iban a esperar y que se armará una golpiza en tarima pero mi vida como la golpiza que se armó en el concierto del crack en cabarete no en las terrenas porque se armó todo porque mejor en un concierto que tenía el co el feo el feo el feo el feo de la clínica el pepe de la clínica ahí se armó un lío se armó un lío claro que sí mi amor pero es que tíralo pero se la van a ir pero se la van a ir pero y ven el montero se la fueron se la fueron ahí mi madre mira náralo como si fuese una pelea para explicarte cuando tú pagas un combo en una de esas giras de la gleba en el combo te tiene aquí de la gleba ok en el combo te incluyen un artista en la donde está bonguito lo pokemon y todo el el artista venía siendo el crow entonces estas personas ya viviendo desde el lunes santo todo trucho no le importa nada ya tanto disto en confianza en el autobús fue cuando él subió y yo dije a este reguero el ratrero que venían conmigo déjame entrarle a trompaete que me la debe hacer mi vida me sorprende que se arme un problema arriba de una tarima y todo el mundo se quedé ahí porque muchas veces mi amor cuando se arman esos problemas la gente sale huyendo pero mira como encaramanga el muchachito para que vea mejor o sea que la gleba no estoy diciendo que fueron juntos en confianza en la guagua para mí un show del croc con una pelea esa es la mejor parte del show es que me imagino y te digo ponme la imagen de nuevo yo creía que era montado hasta que vida al principio que creo si dio los golpes de verdad a ver o no no hay el del jacket negro llevó su galletón el del poloche blanco es el feo del croc y el del caco azul ajá exactamente entonces se molestan con uno cuando uno hace estos ciertos tipos de comentarios porque que tú puedes decir positivo de un artista donde hay menores adultos abuela abuelo tuvo hacer semejante show de violencia y que tú puedes opinar de un público donde lo que le gusta es consumir la música de este tipo de artista solamente consumen la música consumen muchas cosas y hay que ver mi amor si nuestro amigo el croc estaba presentándose el público estaba aburrido y el otro niño entró a ayudarlo para que se animara entonces todos les querían dar al crack todo no al croma que tú no viste nada de acción puntacana escuché lo siguiente